Noticia de último momento, Cartoon Network Latam cancela el estreno de Hora de Aventura Fiona y Cake. Y te vas a preguntar, ¿por qué cancelaron el estreno en televisión? Todas estas preguntas estarán en este video. Adelante con la intro. Están locas las tris... Zip, lo que acaban de escuchar con esa introducción totalmente original. Cartoon Network Latam cancela la premiere de Hora de Aventura Fiona y Cake en su canal de televisión. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Pues mira niño. Bueno, pues todo comienza un 2 de agosto de 2023. El cual C.N.Latam publica en todas sus redes sociales el tráiler al español latino de esta serie. Y es que escuchen el doblaje, es increíble. Con la canción del tráiler hasta traducida también. Cake se está comportando muy raro últimamente. Y si tan solo está aburrida de todo y desea que su mundo sea más mágico... Debería ser más mágico. Siento como que no soy yo misma hoy. Odio mis trabajos que me pasa a mí. Cada día igual. Todo es tan genial. Huyo de mis sentimientos y del miedo a cambiar. No quiero salir de mi habitación. ¿Cake? ¿Me acompañarían en mis aventuras mágicas? Siento como que no soy yo misma hoy. Vamos a ver, esta es la única prueba que tengo de que la iban a pasar por Cartoon Network Latam, así que vamos a hablar de esto. Lo que C.N.Latam no pensó dos veces es que iban a transmitir una serie para un público adulto joven. Digamos algo así, más 13. Y en el último video que subí acerca de la filtración de la aparición de Finn, hubo demasiada sangre. Mierda, hice un spoiler. Bueno, y si hablamos de Cartoon Network en la actualidad... Bueno, han pasado varios cambios. Desde pasar las 24-7, los jóvenes titanes, etc, etc, etc. Y según los padres de familia que según ellos son inteligentes, dicen que la animación es exclusivamente para niños. A ver, queridos padres de familia que según ustedes son inteligentes y gradados de Harvard, busquen en YouTube Oscars Guillermo del Toro Pinocho y ya van a ver su lección. Pero volviendo al tema, ya que no le querían ninguna demanda de ningún padre de familia, decidieron cancelar esta serie. Ya saben cómo le pasó al bloque de Adult Swim en Cartoon Network a inicios de los 2000. Pero no se preocupen. Eso no significa que no la van a pasar en HBO Max en Latinoamérica. Por supuesto que la van a pasar. En conclusión... ¡Cartoon Network la tiene a troden! Llámeme como quieran, enfermo de la cabeza, porque esto significa que la serie va a pasarse sin censura. Ok, la cancelaron también en Brasil. Pero ese también es un motivo para celebrar, carajo. Antes de terminar este sensible video, quería darles un comunicado muy importante que me encontré en casi todos los foros de noticias de Hora de Aventura. Y la verdad me quedé... me quedé en shock al ver la noticia. Me quedé casi impactado. Y eso que casi en el video, en casi 3 minutos y medio, me dan ganas de decir esto. Ya que... Acaban de confirmar una relación entre Gumball y Marshal Lee. Así es. Gumball será canon. Si quieren, tomen esto como captura de pantalla o algo así para su teléfono, ya que es un momento de gloria. Pero bueno, justo a la fecha en la que estoy grabando este video, faltan dos días para que salga la serie. Y la verdad, yo quiero agradecer a todos los que apoyaron en mis videos. A casi todos mis suscriptores. A casi todos los que compartieron, les dieron like. Y ayudarme a que esta serie se difunda más. Todavía no sé cuán va a ser el futuro del canal cuando finalice la serie, pero creo que yo lo voy a ir pensando. Tranquilo, voy a tirar varias ideas. Y voy a ver cuál les gusta más. A propósito, síganme en Twitter, que ahí publico varias cosas. Bueno, no Twitter, sino ads. Así es como se llama ahora. Quiero dedicarle este video a casi todos ustedes. Inclusive a James, que ahora mismo está en un mejor lugar. Pero bueno, pronto se vendrá el resumen del primer y segundo episodio de esta serie. A ver si es que Warner no me lo baja por derecho de autor. Pero bueno, tendré que utilizar varias capturas de pantalla para que no me lo bloquee. Así que yo soy Rosario L.A. y nos veremos en el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias.